Los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos señalaron dudas al ministro de Hacienda Nogui Acosta sobre el expediente 23.747 que pretende eliminar el uso de billetes y monedas en los servicios públicos. El jerarca de la Hacienda Pública se mostró a favor de la iniciativa de ley para seguir fortaleciendo e impulsando al gobierno digital que venga a dar mayor eficiencia, seguridad, accesibilidad, cobertura y trazabilidad. El legislador del liberal progresista Gilberto Campos mostró su preocupación por el acceso a información sobre consumo de los ciudadanos. El Ministerio de Hacienda no tendría acceso a ninguna información ni bases de datos de comportamientos de consumo del país con base en esto. Por su parte, la presidenta de la Comisión, la social cristiana Vanessa Castro, dejó en claro que la iniciativa generaría una mayor exclusión e iniquidad, ya que se eliminarían los billetes y las monedas en operación de los servicios públicos. Porque yo veo ahí entonces una debilidad muy grande del administrado, del ciudadano, una gran debilidad, porque todavía no tenemos incluso la cultura de ver al ciudadano como un cliente, sino que lo vemos como un administrado que tiene que aguantar lo que le digamos en las instituciones. Entonces, eso me preocupa por la conformación de este párrafo segundo y ahí sí me gustaría escucharlo y que me dijera cómo ve esta situación. Yo lo veo complejo como esa, la regla y la excepción. Similar es la posición de la jefa de fracción del Frente Amplio, Sofía Guillén, quien comparte la idea de pago electrónico, pero no ve viable la iniciativa tal y como está presentada. Comparto el objetivo al 100% de que definitivamente hay que avanzar, ese ya no es el futuro, es el presente, el pago electrónico. Ojalá todos los servicios de taxi, de buses, toda la administración pública, todas las munis tuvieran habilitado eso de forma obligatoria, pero tiene que ser obligatorio para el prestador de servicios. El usuario no, el usuario tiene que poder elegir si quiere billete o pago electrónico. La mayoría elige pago electrónico, pero habrán usuarios que por X o Y razón todavía no. Y esa población sí que podría, creo yo, empezar a generar un montón de demandas a la administración pública. La comisión acordó de enviar a consulta la iniciativa a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. CC por Antarctica Films Argentina